Y que estamos esperando, seguimos esperando, seguimos cumpliendo la cuarentena, pero mientras tanto las cargas sociales, los gastos, todo eso se siguen acumulando, así que nos estamos entrando a desesperar, vemos que contagios no hay, no hay gente en San Carlos y en la zona que se contagie con el coronavirus, entonces no digo que es en vano, pero precisamente por no tener circulación de gente, no se contagia la gente, pero nosotros, la mayoría de la gente que tiene un comercio, no solamente los bares, la mayoría de los que tienen un comercio, hoy nos vamos disminuyendo patrimonialmente, porque todos los meses tenemos que seguir cumpliendo con nuestras obligaciones, o no las cumplimos, pero las acumulamos. Cuando vos me decís, tenemos que cumplir con las cargas sociales, estamos hablando de la cantidad de gente que vos tenés allí en el bar, y debes tributar los impuestos por cada una de esas personas. Exacto. Estamos hablando de cuánta gente, Rubén. La luz sigue, la luz sigue, el gas sigue, el agua sigue, o sea, todo eso, aunque no los pague, siguen al final, en algún momento lo tenés que pagar. Sí, sí. La luz, el gas, la luz, digo, el gas, el agua, el alquiler, el alquiler del inmueble. El alquiler, hablé bastante bien, la verdad, con el titular del inmueble, hablé bien, creo que no voy a tener el mayor problema, pero igual, o sea, siempre la deuda está. Así que, por eso es la desesperación y las ganas de empezar a trabajar, como para ir generando algo, ¿no? Y cuando hablas de, no sé, en la pieza, ¿cuántos son? ¿Cinco, seis, siete personas? No sé cuántas, muchas. La familia, obviamente, que está trabajando constantemente. Estamos cerca de las diez personas, diez, doce personas, directa o indirectamente, pero es importante, mi estructura es más grande que a lo mejor que cualquier otro, no te comparo con los rollovares, cada uno tiene la estructura y lo hace de acuerdo a lo que trabaja, pero sí, nosotros estamos muy preocupados y hay una corriente de distintos bares que, por eso esa nota que vos viste que publicamos, el bares de esperanza y qué sé yo, que están todos en la misma situación. Así que, bueno. Rubén, ¿y en este tiempo se le pudo pagar a la gente? ¿Tuvieron ayuda del Estado Nacional? En marzo, o sea, fin de marzo, el sueldo de marzo no tuvimos ninguna ayuda. El sueldo de abril, sí, yo tuve un sueldo mínimo por empleado para el medio del Estado. ¿Que son 16, 17 mil pesos, algo así? ¿Cuánto? ¿16 o 17 mil pesos? Sí, algo así. Un sueldo mínimo por empleado. El resto, nada. No tengo ayuda en ningún lado. O sea, quise pedir el crédito ese que dan a tasa cero la FIP, pero yo tengo mi sueldo de IAPO, así que no califico, así que otra ayuda no tuve de ningún lado. Así que, bueno, por eso. Y la mayoría de los bares estamos en la misma situación. Y habrá otros comercios que están en la misma situación. Lo que pasa es que nosotros, hablando con los distintos dueños de bares, nos encafechamos y queremos de alguna manera que nos digan, bueno, si querés trabajar, acatate este protocolo o algo por el estilo. De todos modos, no sé si la gente, si mañana abrimos, va a ir al bar, pero bueno, por lo menos tener la forma de abrir, trabajar, y después veremos si la gente vuelve a ir al bar o no. Claro, sí, sí, sí. Ese sería otro problema. Sí, sí. Claro, porque no es que ustedes abren y meten 100 personas por día. No sabés lo que puede pasar. Seguramente no va a ser igual antes que se cierre el bar por el aislamiento social. O sea, no creo que la gente quiera salir abruptamente a sentarse en los bares porque mañana abramos. Pero bueno, por lo menos tengamos la oportunidad de trabajar o buscar la forma de generar un poco de ingresos, nada más. Claro. Bueno, qué angustiante todo, porque además no hay fecha cierta. También, eso que no haya una fecha cierta, que cuando esto termine también es angustiante. Pero bueno, sí, pero es... Bueno, qué sé yo, no sé qué más decir, pero... No, no, está bien, me quedaba pensando, ¿y los otros bares y restaurantes que, digo, cuando vos te contactás con ellos, qué dicen? Algunos han hecho delivery, pero no se salvan ni cerca de... O sea, algunos prefieren mantener el personal ocupado, pagar el alquiler, o sea, pero ninguno está trabajando bien, digamos. No, seguro. Y salvan la ropa algunos, pero prefieren por lo menos tener un poco de movimiento. Seguro, seguro. Bueno, esperemos que le den solución, Rubén, o al menos que tengan una respuesta clara, ¿no? Digamos, decir, bueno, a ver si esta curva en la provincia sigue aplanada o achatada, achatada es el término, tal vez, no sé, en una semana o en 10 días puedan abrir con los recaudos del caso. Y si a ustedes le dicen, bueno, abran, pero con determinado protocolo, ¿cuál es el protocolo que ustedes seguirían? No, o sea, en San Carlos no hay casos. Yo a la gente de San Carlos la puedo recibir igual, pues supuestamente no se va a contagiar, uno de San Carlos con otro de San Carlos, si no hay casos en San Carlos. No, totalmente. O sea, debería tener o en la puerta o alguien que diga, bueno, si soy afuera, le tomaré la, no sé, o lo aislaré, lo sentaré en la punta, o sea, pero la gente de San Carlos acá no tenemos ningún contagio, o sea, se supone que la gente de San Carlos está sana. No hago este razonamiento, no sé si está bien o mal, o sea, lo hago porque veo que acá en San Carlos no hay, o lo digo porque en San Carlos no hay ninguno que contrajo coronavirus. Sí, sí, en teoría debería ser así, si no hay contagio no se pueden contagiar quienes no están contagiados. Si me dicen poner un virus o separo la mesa en el medio, lo haré, o buscaré la forma de que no haya un contagio, pero en la piazza se sienta a comer una familia, o sea, sentarse a comer la familia en la mesa de la piazza, sentarse a comer en la mesa de su casa, sería lo mismo, teniendo las normas de seguridad de poner en un... que se laven las manos, que se inicie, o sea, tener todo una desinfección un poco más... cuidadosa que lo que tenemos otras veces, o sea, ¿por qué no voy a poder atender a la gente de San Carlos si en San Carlos no hay coronavirus, por ejemplo?